Queremos dar una alerta a la comunidad latina con respecto a casos que estamos viendo de individuos que están tratando de estafar a personas hispanas con la idea de que ellos pueden conseguirle una licencia de conducir si ellos pagan dinero. Eso es falso, eso es una estafa, no lo hagan. Hay una sola forma de conseguir estas licencias y eso es a través del Departamento de Licencias del Estado. Cualquier otra forma, especialmente si usted va a pagar dinero por ellas, es ilegal. Así que evitemos caer víctima de estos individuos que están tratando de estafarle y de tomar su dinero. Si usted ha sido víctima de alguna de estas situaciones donde usted ha pagado dinero por alguna persona que supuestamente le iba a conseguir un documento así, como una licencia, acérquese a la policía, denúncielo para que nos ayude a nosotros en estas investigaciones y para que más personas no puedan caer víctimas de esto. Si usted coopera con nosotros, si usted nos denuncia, no se preocupe de que usted vaya a tener que enfrentar consecuencias legales. Por supuesto que no, porque usted nos está ayudando a solucionar este problema, que es un problema grande. La invitación es para la comunidad. Si usted sabe de esta situación, individuos que andan haciendo esto, por favor, acérquese a nosotros. Puede hacerlo en forma anónima si usted quiere o venir y hablar con nosotros para que nosotros podamos investigar estos casos y evitar que más personas de nuestra comunidad caigan víctimas de estas estafas.